Bueno, pues cuando quieras, Carlos, empezamos. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre programas europeos y sobre el servicio que vamos a crear en la Comunidad de Madrid para apoyar a las distintas asociaciones, ONGs y miembros del tercer sector. Me llamo Miguel Ángel Muñoz, soy el subdirector de cooperación con la Estadera Unión Europea de la Comunidad de Madrid. Vamos a comenzar, va a abrir la jornada el director general de cooperación con el Estado y la Unión Europea, Carlos Díaz Pache. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a esta jornada de presentación del ESMAPE, lo que hemos llamado el ESMAPE, el Servicio Madrileño de Asesoramiento para Programas Europeos que estamos organizando desde la Comunidad de Madrid. Gracias a todos por participar. Hoy tenemos una asistencia récord en esta jornada y eso es la prueba de que Europa está de moda, de que hay un grandísimo interés por los instrumentos que pone a nuestra disposición la Unión para hacer proyectos, para apoyar a personas, a empresas, a instituciones en sus labores, en sus tareas y que no podemos perder las oportunidades que nos brindan. Como sabéis, los programas europeos de gestión directa de la Unión Europea son instrumentos de cofinanciación que subvencionan proyectos a través de convocatorias que son multinacionales, que son de concurrencia competitiva y por lo tanto no hay, digamos, una asignación a priori de recursos para países en concreto. Por tanto, España y por tanto Madrid puede tener, hasta el 100% podríamos tener de todos los fondos que se ponen en marcha, pero eso dependerá de la calidad de los proyectos que podamos presentar. La elaboración de proyectos que puedan optar a esta financiación tiene una dificultad técnica elevada. Esto lo hemos visto durante años, que hay muchas entidades que pueden optar a fondos que tienen proyectos que son financiables y que sin embargo no tienen esta financiación porque la complejidad en la elaboración de estas propuestas para la Unión Europea pues les hace desistir de obtener esa financiación y eso es algo que no deberíamos permitir o que deberíamos ayudar y por eso está el ESMAPE para evitar que por problemas burocráticos las entidades que tengan derecho a ello puedan obtener a la financiación. Por eso nace el ESMAPE, por eso es un servicio que ponemos en marcha durante este año en principio para ayudar a la presentación de proyectos europeos a las administraciones públicas de la región, consejerías, organismos dependientes, universidades públicas, hospitales, pero también a la Federación de Municipios de Madrid y a todos los municipios de la Comunidad de Madrid y hemos querido ampliarlo ahora a las entidades del tercer sector que el éxito de esta convocatoria nos hace pensar que efectivamente era una demanda necesaria. A través del ESMAPE, vuestras entidades, las entidades que estáis aquí hoy y todas las demás pueden recibir ayuda a través de actividades de información, de formación o de un servicio de consultoría personalizada para la elaboración de vuestras propuestas. Para todo esto contamos con personas con una amplísima experiencia en la elaboración y presentación de proyectos europeos. Algunos de ellos nos acompañan aquí y van a contaros cómo funciona. Los programas de gestión directa se dirigen a multitud de públicos objetivos, abarcan temáticas muy variadas. Sabéis sobre el Centro Europa, que está centrado en la investigación, Europa Creativa, que habla del sector cultural, Europa Digital, que apoya la transformación digital, Erasmus+, quizá el más conocido, el programa de educación, formación, juventud y deporte, Youth for Health, que es el programa de salud, el programa de justicia también, el programa Life+, de medioambiente, y quizá el Fondo Social Europeo+, que además de tener programas de gestión directa también tiene fondos estructurales y tiene 11 objetivos que hablan quizá de las temáticas que más vengan a cuento en esta jornada. Hablan de empleo, de inclusión, de igualdad, de protección social, de lucha contra la pobreza. Es un programa con un presupuesto de 88.000 millones de euros y que quizá sea muy interesante hablar específicamente de él. En la jornada de hoy vamos a hablar sobre cómo son estos programas para el periodo 2021-2027, el ciclo de vida de un proyecto presentado a estos programas y os podremos contar también algunos casos de buenas prácticas que seguro que os resultan de utilidad. Todas estas cosas las hacemos, por supuesto, porque están de moda los fondos europeos, no se habla de otra cosa, el mecanismo de recuperación y resiliencia que el gobierno de España, pues seguramente nuestro proyecto estatal de España lo presente en estos días. Todo el mundo espera un manada de dinero que seguramente no sea tan así, pero que será un elemento crucial en la recuperación tras la pandemia y eso nos permite también, además de hablar del mecanismo de recuperación y resiliencia de otros fondos o de otros proyectos dentro del programa Next Generation EU, pues recordar que existen estos programas de gestión directa que también gestionamos desde esta dirección general. Y ya digo que esto lo hacemos no solo porque la Unión Europea sea una administración disponible para financiar proyectos o para viajarse en frontera, sino porque es una colosal obra institucional y eso es lo más importante, con 27 países, con 450 millones de ciudadanos, que recoge lo mejor de nuestra historia en la búsqueda del progreso material y moral de la humanidad. De igual que, de la misma manera que las entidades que nos acompañáis hoy seguramente buscáis apoyar a personas que están en muy distintas situaciones, la Unión Europea promueve la democracia, la igualdad de todos, la libertad individual como principio rector y nuestra labor, por lo menos la de esta dirección general, es acercarla a la Unión Europea, a todos, para que no nos suene como un aliado lejano al que acudimos cuando tenemos problemas, sino como el ámbito doméstico en el que debemos trabajar todos para construir el futuro. Os agradezco a todos vuestra presencia, os dejo con nuestros expertos, esperando que la jornada sea provechosa, que podamos todos aprender un poco sobre estos programas, que os ayuden a organizaros, a pensar qué cosas de las que hacéis para ayudar son cofinanciables y que vuestros próximos proyectos puedan ver la luz muy pronto con esta financiación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos a comenzar entonces la jornada y, bueno, pues como decía el director, ahora mismo no se habla de otra cosa que de los fondos europeos. Sin embargo, no todos los fondos europeos van a estar accesibles para todo el mundo ni todos lo van a estar de la misma manera. Entonces, antes de hablar de lo que sí van a estar y de explicaros exactamente el servicio que van a prestaros, vamos a intentar aclarar un poco estos conceptos que ahora mismo escuchamos todo el día en prensa, del Next Generation, de las perspectivas financieras, del marco financiero, de qué fondos hay, de qué fondos no hay. Pues vamos a hacer un pequeño resumen acerca de esto y de cómo, bueno, pues realmente quizá la puerta adecuada no sea tanto ese famoso mecanismo de recuperación o al menos no directamente del que tanto se habla, sino precisamente estos programas de gestión directa. Pues bueno, voy a compartir con vosotros una presentación. Bueno, básicamente nos encontramos ahora mismo en un momento histórico en el que, bueno, pues la Unión Europea ha planteado un escenario con unos recursos que hasta ahora jamás había tenido, unos recursos que ascenderán para el próximo periodo en torno a 1,8 billones de euros, algo que sin duda supera cualquier marco financiero plurianual que haya tenido lugar antes. Un marco financiero ordinario y un marco financiero, digamos, adicional, este famoso Next Generation EU, que exigirá, entre otras cosas, que por primera vez la Unión Europea se endeude, digamos, en nombre de todos los Estados miembros, algo que no tiene precedentes y que de hecho es lo que está todavía ocurriendo, está todavía aprobándose ese endeudamiento de la Unión Europea por parte de los distintos Estados y por eso todavía no han empezado a llegar fondos a ningún país. Bueno, vamos a tener en general, en todo, en los programas de gestión directa, en cualquier apartado, diría, del marco financiero plurianual, así como de Next Generation, tendremos tres pilares, tres prioridades, cohesión económica y social, pacto verde y transición digital. Estos serán los ejes sobre los que pivote la recuperación económica y la salida de la pandemia. ¿Qué medidas tenemos? Bueno, pues hemos dicho que quizá el más famoso, dentro de, el nombre más famoso ahora es Next Generation. Bueno, Next Generation supone 750.000 millones de euros, una gran parte de ello, más de la mitad en subvenciones. A España le corresponderán en total en torno a 140.000 millones de euros, de los cuales más de 70.000 son ayudas, son subvenciones, no son préstamos. Bueno, esto, como decía, supone que la Unión Europea se tiene que endeudar. Y el programa más importante dentro de este Next Generation, el más famoso también, el que más aparece en prensa, es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ¿no? Que son nada más y nada menos que 672.500 millones de euros. Pero hay más programas, tendríamos también ReactiU, que también lo habréis visto seguramente algún día en prensa, que es una especie de reforma y ampliación de los fondos estructurales, con la idea de acelerar la salida de la crisis, para financiar, en este caso, actuaciones vinculadas, pues, bueno, a la pandemia o a la recuperación de la pandemia. También se refuerza el desarrollo rural y también se refuerza la parte medioambiental a través de unos fondos adicionales al Mecanismo de Transición Justa y se proveen recursos adicionales a través de InvestiU, que es un programa de apoyo a la inversión privada. Pero ya aquí, por primera vez, aparecen, digo, por primera vez en la presentación, vemos recursos adicionales también para uno de lo que llamaremos los programas de gestión directa, que muchos de vosotros conoceréis y que es de lo que vamos a hablar después, ¿no? Este Next Generation incluye, como veis, muchos recursos para muchos programas, uno de ellos, Horizonte Europa, del que luego hablaremos. Y también aparece ReskiU, que es un programa específico en el Mecanismo de Protección Civil, que de hecho es el que estos días se está hablando que se va a activar para ayudar por parte de la Unión Europea a la India. Bueno, en total, como decía, 750.000 millones de euros estructurados en una serie de programas. Recapitulando, los dos más importantes, los dos más gordos y los dos más famosos, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y ReactiU. Del ReactiU hoy no hablaremos prácticamente porque son, como os digo, fondos estructurales que llegarán al Estado y a las comunidades autónomas y que emplearán ellos directamente en actuaciones públicas, que no quiere decir que en algunos momentos no se traduzcan después en convocatorias para entidades privadas. Bueno, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Lo voy a explicar relativamente rápido. Los ámbitos fundamentales sobre los que actuará este mecanismo, cohesión económica y social y territorial, transición ecológica y digital, salud, competitividad, resiliencia, productividad, educación, capacidades de investigación y innovación, crecimiento inteligente. Como veis, tenemos muchas líneas que serán las que centren las actuaciones de este mecanismo. Bueno, aquí tenemos las cifras más desagregadas, pero bueno, como os decía, básicamente tenemos cerca de 70.000 millones de euros, decíamos, entre los dos, entre ReactiU y el Mecanismo de Recuperación. Concretamente, en el Mecanismo de Recuperación, más de 40.000 millones que, bueno, pues llegarán mayoritariamente en los dos primeros años, 2021 y 2022. Yo diría que 2022, sobre todo. Bueno, todos los países tienen que presentar, para poder obtener recursos de este mecanismo de recuperación y resiliencia, planes de recuperación y resiliencia, programas nacionales de inversión y reforma, y tienen que presentarlo en principio hasta el día 30 de abril, aunque ya se sabe que no todos los países van a poder presentarlo antes del 30 de abril. El plan de España lo aprobó ayer mismo el Consejo de Ministros y se espera que se presente, como decía el director, esta misma semana, en principio el viernes, en Bruselas. Ya lo ha presentado Portugal, ya lo ha presentado Grecia, ya lo ha presentado Alemania. Bueno, pues la idea es ir, esperemos que presentarlo este mismo viernes. Bueno, estas cantidades habrá que ver la última versión. Estas son de una versión previa del plan de recuperación, pero más o menos nos hacen tener una idea de por dónde van a ir los recursos de este mecanismo de recuperación y resiliencia. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, sería uno de los principales, junto con el pacto por la ciencia, la modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, la recuperación del turismo, y la educación, el conocimiento y la formación continua. A continuación tendríamos infraestructuras y ecosistemas resilientes, y en menor medida, transición energética justa e inclusiva, una administración para el siglo XXI, nueva economía para los cuidados y políticas de empleo, y una pequeña referencia también a la cultura y al deporte. Bueno, de cada una de estas políticas palanca, dependerán o dentro de ellos se estructurarán 30 proyectos o componentes, de los que a su vez colgarán subproyectos, cuyo detalle no se conoce todavía, se conoce el detalle de los componentes, pero no de esos pequeños proyectos, no se conoce de forma pública. En el plan que se presente a Bruselas, pues evidentemente sí se tendrán que conocer los proyectos, los calendarios y la ejecución, ¿vale? Entonces, bueno, pues de estos 10 ejes que os comentaba, colgarán todos los proyectos que se hagan. Bien, ¿de qué modo van a participar las distintas administraciones públicas? Bueno, en principio esto lo va a pilotar la Administración General del Estado, ha incluido en los presupuestos generales del Estado partidas presupuestarias para los distintos ministerios que serán los que saquen las convocatorias y los que desarrollen convenios o acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas y con los municipios para que a su vez gestionen parte de estos recursos. Realmente, como vemos, es una gestión eminentemente pública. ¿Eso quiere decir que no va a llegar de ningún modo al sector privado? No. Hay varias vías para que llegue al sector privado. En primer lugar, una cosa que habréis escuchado también, los PERTES, que son como líneas estratégicas para sectores económicos que se consideren de gran nivel, para grandes proyectos tractores, que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros y que se referirán a grandes actuaciones, como digo, vinculadas a una temática muy específica. Pero aparte de esto, claro que va a llegar al tercer sector y claro que va a llegar a las pymes y claro que va a llegar al sector privado en general, pero va a llegar a través de convocatorias que sacarán, como decía, los ministerios, las comunidades autónomas o, en su caso, los municipios. Es decir, no va a haber en principio, o al menos con lo que se ha explicado, con lo poco que se ha explicado hasta ahora de este mecanismo, no va a haber en principio convocatorias directas por parte de la Unión Europea ni recursos directos, desde luego, que vayan a llegar a los agentes privados. Por tanto, todos estos recursos que se esperan a nivel de tercer sector probablemente lleguen simplemente como convocatorias. Igual que a día de hoy hay convocatorias que están cofinanciadas por el Fondo Social o que están cofinanciadas por FEDER, pues habrá convocatorias cofinanciadas o financiadas íntegramente por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Pero a la hora de presentar proyectos vuestras entidades, esos proyectos se presentarán a la Comunidad de Madrid o se presentarán al Ministerio X. Por tanto, digamos que no hay una preparación, no hay una forma específica de prepararse. Es evidente que lo que sí que os pedirán será una serie de indicadores de seguimiento, como se suelen pedir en todas las convocatorias y especialmente en aquellas financiadas con recursos europeos. Porque si no, el Estado y las Comunidades Autónomas no podríamos ir cumpliendo, como pone aquí, los distintos hitos y objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, que serán los que vayan validando las siguientes cantidades de dinero que puedan ir llegando a España. ¿Vale? Bueno, esto es lo que decía justamente, este año ya se incorporan en los presupuestos generales del Estado pues cerca de 27.000 millones de euros para el Plan de Recuperación, que luego se irán traduciendo en estas convocatorias. Si sabemos, analizando estos presupuestos, pues las temáticas que se van a priorizar, ¿no? Ahí destaca industria y energía, destaca educación, destaca sanidad, también la vivienda, pero tenemos una cantidad también muy importante de servicios sociales y promoción social en I+, D+, I y digitalización. Lo que no tenemos todavía es el detalle exacto de cómo van a funcionar estas convocatorias dentro de esas temáticas. Aparte, como decía, está un dinero específico para ReactiU que también llega a las comunidades autónomas y que puede llegar indirectamente a través de convocatorias al sector privado y al tercer sector en concreto. Todas las comunidades autónomas estamos trabajando en nuestros propios planes, en nuestros propios proyectos para estar preparados cuando salga este plan. Evidentemente, nos tendremos que adaptar a las oportunidades que vayan surgiendo porque lo que sí que está claro es que digamos que el manejo de este plan pues de momento no se conoce mucho y en cualquier caso lo va a llevar casi en exclusiva el Estado. Bueno, como norma general, ya por ir terminando con el mecanismo de recuperación, no se financian gastos recurrentes, sino gastos que mejoren la estructura de aquellas entidades o de aquellas actuaciones sobre las que estemos desarrollando nuestros proyectos. Es decir, no es para gastos corrientes, no es para gastos... Perdón, ahora ya es que me salió en la pantalla. No es para gastos corrientes, no es para actuaciones... ¿Ya? ¿Sí? Vale, decía, no es para actuaciones corrientes, no es para gastos, para proyectos de una vida corta, sino para transformar nuestra forma de funcionar. Es decir, puede que, por ejemplo, en un momento dado, pues salga una convocatoria para ayudar a digitalizar entidades del tercer sector, para ayudar a crear estructuras pues más potentes o puntualmente convocatorias estén vinculadas a actuaciones que palien la situación económica y social generada por la pandemia, ¿vale? Pero, como decía, este no es, en principio, el gran elemento que tenemos para el tercer sector. Por tanto, vamos a ir a algo más amplio, que es el marco financiero plurianual 21-27, ¿vale? Esto es el presupuesto de la Unión Europea para todos los próximos años. Habitualmente hay un marco financiero plurianual ordinario, pero esta vez tendremos uno extraordinario, Next Generation, que es donde está casi todo esto que acabamos de hablar del mecanismo de recuperación y resiliencia. En total, hemos dicho, más de 1,8 billones de euros. Más luego, una serie de cantidades pequeñitas fuera de, con unos instrumentos especiales fuera del marco financiero general. ¿Qué partida es la más importante? Evidentemente, la destinada a la cohesión, resiliencia y valores. Pero también encontramos, como veis aquí, un 20% destinada a medio ambiente y recursos naturales, o un 8% destinada a mercado único, innovación y economía digital. Bueno, ¿esto en qué se traduce? Bueno, tenemos dos partes, el mecanismo ordinario y Next Generation, que como veis, casi todo es para cohesión, resiliencia y valores. Pero vamos a intentar ir viéndolo por apartados. Entonces, bueno, pues dentro de la rúbrica 1 nos encontraremos especialmente con Horizonte Europa, del que ya os he hablado antes. 5.000 millones de euros en una parte, pero 84.000 en la otra, que básicamente se dedica a investigación y desarrollo. Pero investigación y desarrollo también puede ser en algunos casos de proceso. Es decir, hay muchas organizaciones del tercer sector que presentan proyectos a Horizonte Europa. Es verdad que son proyectos muy grandes, muy importantes, no son proyectos pequeños, pero que no es un programa a descartar. Bueno, tenemos también inversiones europeas estratégicas, mercado único y espacio. Quizá de todo esto lo más importante para vosotros, como os decía, Horizonte Europa. Sería la más de la mitad, el 60% básicamente de los recursos de esta rúbrica 1. En la rúbrica 2 aparece React y U, que se traducirá en convocatorias de manera indirecta. Aparece FEDER, que se traducirá en convocatorias de forma indirecta. Aparece también el instrumento de recuperación y resiliencia del que hemos hablado, que también se traducirá de manera indirecta en ese tipo de, en algunas convocatorias. Pero, digamos que no es la parte más importante para vosotros. Aparecen por aquí solapadas, no sé por qué estas cifras, pero bueno, aquí sí que empiezan a aparecer algunos programas muy importantes para vosotros. El Fondo Social Europeo Plus, que ya menciona el director, Erasmus Plus, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el Programa Europa Creativa y el Programa Justicia, Derechos y Valores, que como veis tienen varios miles de millones de euros, más de 20.000 en el caso de Erasmus y que estos sí que son especialmente destinados al tercer sector. Aquí podemos ver algunos de estos programas. Bueno, pues vemos cómo Europa Creativa parece pequeñito, pero aún así pues son varios cientos de millones de euros. a partir de aquí tendríamos lo que sería la rúbrica 3 destinada especialmente al medioambiente. Aquí es donde encontramos el programa LIFE, que es el específicamente destinado a actuaciones en el marco del tercer sector de las administraciones públicas y también incluso en algunos casos de empresas, sobre todo en el ámbito medioambiental y también un fondo de transición justa destinado a facilitar, en este caso probablemente no tanto para asociaciones y para entidades del tercer sector, para facilitar la transición desde energías más contaminantes hacia otras menos contaminantes. Bueno, en el rúbrica 4 migración y gestión de fronteras puede que algunas de vuestras asociaciones trabajen en estos ámbitos. Bueno, pues aquí como vemos también hay muchos recursos. Rúbrica 5 es más difícil porque en principio es la que es destinada a seguridad y defensa. Rúbrica 6 vecindad y el resto del mundo y el resto del mundo aquí tendríamos posibilidades de obtener recursos no para proyectos que se desarrollen aquí sino para proyectos vinculados a ayuda humanitaria y a los países que están en el entorno de la propia Unión Europea y por último la última rúbrica es la administración pública lo que gastan en funcionamiento. Bueno, yo en principio con esto digamos terminaría lo que es la explicación y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Bueno, pues lo que hemos querido hacer desde la Comunidad de Madrid es crear un servicio para ayudaros a todas las entidades del tercer sector en lo posible a preparar propuestas en el ámbito de los programas de gestión directa que como os hemos dicho creemos que es la puerta principal que tenéis hacia los recursos europeos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer de tres maneras. En primer lugar lo vamos a hacer con jornadas, con distintas jornadas. Jornadas como esta pero también jornadas específicas sobre distintos programas donde además podréis aprender de otras buenas experiencias de otras asociaciones de otras entidades que ya se hayan presentado. Esa información la tendréis en nuestra web en comunidad.madrid.mundo Bueno, pues ahí irán apareciendo la información de las distintas jornadas que celebraremos. En segundo lugar también queremos ayudar a formaros en este ámbito y esto lo haremos a través de distintos cursos. Los dos primeros cursos en principio que tenemos previstos serán el primero cursos online será del 3 al 23 de junio y el segundo del 7 al 27 de octubre. ¿Cómo podréis inscribiros en estas jornadas y en estos cursos? Pues a través del mismo correo que teníamos para esta jornada es decir smape.ong arroba madrid.org smape.ong arroba madrid.org Bien, y en tercer lugar también tendremos un servicio de apoyo de resolución de dudas en primer lugar de resolución de dudas por email pero aparte de resolución de dudas un servicio de apoyo a la presentación a la preparación de estas propuestas. Nosotros no podemos no tenemos capacidad para prepararos las propuestas y además las ideas no son nuestras serán siempre vuestras serán de las entidades el valor añadido que tenéis cada uno es insustituible y nadie ninguna entidad puede hacerlo por vosotros. Lo que sí que está claro es que podemos ayudaros resolveros dudas intentar apoyaros cuando tengáis problemas en la búsqueda de socios es decir podemos acercaros hacia lo que espera la Comisión Europea de vuestras propuestas. Bueno pues las solicitudes las solicitudes para todo este tipo de servicios también las dirigiréis las podréis dirigir a través de el correo de smape.ng arroba madrid.org que además mis compañeros están ahora poniendo a través del chat. Bueno yo no me voy a entretener más así que quiero antes de terminar presentaros a todos o a casi todos los miembros del equipo que tendremos trabajando en estas jornadas en estos cursos en este servicio de apoyo y de consultoría con los que supongo que en algún momento de una manera o de otra tendréis tendréis esperemos contacto tendremos a bueno a Laura Sanz que está ahora mismo en pantalla a Jorge Hermida a Félix Bellido a Gadea Carpintero a Asia Rafaelova y a Cristina Martín todos juntos trabajaremos detrás estaremos detrás de este servicio para intentar de una manera o de otra ir apoyándoos ir ayudándoos para que vuestras propuestas que vuelvo a decir son vuestras y no pueden ser en ningún caso nuestras ni de otras entidades ni de otras personas tenéis que ser vosotros los que trabajéis por ellas intentaremos ayudaros a que sean un éxito sin más ya os paso la palabra Laura, Jorge seguís vosotros con la jornada y bueno pues al final de todos modos tendremos un tiempo de preguntas y si tenéis cualquier cuestión pues aquí estaremos gracias muy bien a ver hola buenos días se me escucha bien ¿no? vale pues sigo bueno pues en principio quisiera agradecer como muchos me conocéis y por Germina y bueno pues participo evidentemente en el mundo asociativo de las medianas y pequeñas ONGs yo creo que al que va dirigido este servicio ¿no? creo que es un acierto y quiero felicitar a Comunidad de Madrid por este tema porque como se ve hoy en día por el interés de todas las entidades que se han apuntado pues la participación en programas europeas es una asignatura pendiente en muchas pequeñas ONGs asociaciones fundaciones que con una gran capacidad de trabajo e incluso potencial de equipos económica pues a lo mejor no se han metido en programas europeos tanto pequeños medianos o grandes en ese sentido yo creo que incluso con este equipo en el que vamos a participar pues creo que es una idea muy importante y potencialmente pues grande para los próximos no digo meses digo incluso años si de aquí nace una línea importante de un grupo de entidades que nos metemos en un grupo pues mejor lo que voy a presentaros ahora es un poco una visión un esquema rápido de los programas europeos que son susceptibles de participar las ONGs o que somos susceptibles de participar las ONGs entre mi compañera Asia y yo vamos a hacer una presentación ahora breve de 45 o 50 minutos de varios programas en general vamos a verlo de muy rápido aunque como ya ha dicho Miguel Ángel a través del email de dudas a través de los cursos de formación y las jornadas podremos concretar y aprender mucho más sobre ellos ahora mismo una idea es un poco que sepáis los programas con los que estamos trabajando y que existen voy a compartir para entrar una presentación a ver si me permite se ve bien la presentación de acuerdo si lo estoy viendo bien bueno principalmente la pregunta clave es esto programas de gestión directa no se interesa ahora mismo tenemos por delante 7 años de trabajo del nuevo programa europeo de un de marca plurineral y como decía mi ángel es importante separar los programas del marco del mecanismo de recuperación de residencia que las ONGs hemos oído hablar mucho de él hemos oído hablar mucho de este marco de lo que nos podemos usar y participar en ellos de hecho a través de entidades como la plataforma de transsector de la comunidad de Madrid pues se ha hablado de ellos y se ha informado de las ONGs también y eso es un fondo que va a llegar a Madrid esto en principio los fondos de gestión directa no son fondos estructurales no son fondos de tipo son subvenciones que cada entidad podéis presentar directamente o en España a través de las agencias nacionales o directamente en Bruselas en competencia directamente con otras ONGs de toda Europa entonces para quitar medidas la jornada de hoy sobre todo para animarse a deciros sí vosotros sí podéis vuestra entidad sí puede presentar proyectos hay subvenciones para cada tipo de entidad para cada tipo de temática en la que trabajáis hay subvenciones también para cada momento de proyectos en cada momento en que os encontráis oye en este momento tengo una gran dificultad por el tema del COVID bueno no pasa nada esto dura siete años no va a estar hay un momento de capacidad que tienes un comienzo complicado de año o de curso escolar no importa la idea es un poco que sepáis que este proyecto va a durar siete años y que va a cambiar un poquito pero no mucho nuestras líneas vamos a poder formarnos trabajar conjuntamente y crear un grupo de entidades importante que con el apoyo de la Comunidad de Madrid vamos a al objetivo que es mejorar nuestros proyectos de intervención social y traer fondos europeos para mejorar nuestra financiación y desarrollar mejores proyectos hay proyectos a corto plazo acciones pequeñitas hay proyectos a largo plazo acciones de dos años de tres años con lo cual digamos que se trata de que cada entidad hagáis vuestro pequeño menú o mapa europeo poco a poco formarse y reparándose poco a poco y nosotros tenemos para acompañaros en ese sentido ¿vale? ¿qué programas estamos viendo? pues evidentemente uno principal es el RealSmos Plus el RealSmos Plus que es muy grande que acoge varias acciones si comento habría una nueva pedida vamos a hacer la presentación de programas breve luego hay una línea de claves europeas y vamos a dejar luego 20 minutos para cualquier tipo de pregunta todas las preguntas que hagamos o que llegáis no sé si van a responder hoy porque somos mucha gente pero sí como van a quedar recogidas escritas se responderán después en que sea por el email tenemos vuestros emails de registro de la jornada con lo cual se pueden devolveros la información por la jornada en ese sentido no va a haber ningún problema ¿vale? entonces tenemos el principal programa que puede ser susceptible de interés para las ONGs para las acciones para las fundaciones que son el RealSmos Plus ¿vale? ahora veremos en que no sé qué el RealSmos Plus también tenemos Europa Creativa sobre todo ámbito cultural en ese sentido el cuerpo de Pedro es de solidaridad centrado fundamentalmente en el voluntariado y la solidaridad como tal y que acoge este año este grupo europeo las acciones que tenía el cuerpo europeo de ayuda humanitaria que algunas entidades que sí están por aquí han podido participar que yo creo que por ejemplo MPDL y Alianza por la Seguridad participaron en el año pasado que era un año más que un piloto hay un proyecto muy importante en millones de euros que no siempre está al alcance de las ONGs la idea es que sepamos que existe y que busquemos alternativas para participar en él ahora veremos un poco más en detalle el programa Ciudadanos Igualdad Derechos y Igualdades en inglés es Rights en vez de Derechos por eso se va a hacer que acoge el programa Ciudadanos y también acoge algunos programas los que trabajéis en programas de grupos antiguos por ejemplo el programa Dafne está subsumido dentro de las secciones que estaban aquí incluidas y luego continúen con programas salud programas hay para todos los ámbitos hemos cogido hoy siete programas no muchos más pero hay también el programa Life que es el programa de meditación por el clima esos programas existen no tenemos información ahora mismo de todos hay muchos programas que ya se ha ido la guía el programa de Ciudadanos y Igualdades y Derechos se aprobó ayer o sea que realmente la guía no ha salido todavía pero por eso decimos que con tranquilidad aunque hay convocatorias de programas que son para 11 de mayo tranquilos que todos los años hay dos convocatorias cada año hay una convocatoria mínima cada programa o sea que es un proyecto eso es un proyecto de inversión a medio y largo plazo para todas las entidades en cada momento y en cada situación claro el programa de Admos Plus tiene 26.000 millones de euros vale eso es un poco para los siete años no estamos hablando de de año a ver no sé si me recuerdan las cifras que ha puesto Miguel Ángel porque depende siempre va a haber momentos en que se aumenten o bajen los proyectos pero estamos hablando de cifras un proyecto muy amplio es verdad que el Admos Plus como decíamos es el proyecto muy grande que acoge muchos ámbitos el programa de educación superior formación profesional educación escolar personas adultas y juventud ya durante el año el plan premio 2014 2014 2020 también se llama Admos Plus los que estaban trabajando antes os acordaréis que antiguamente los de juventud eran juventud o just in action personas adultas se llamaba Grumbit educación escolar formación profesional era Leonardo entonces bueno todo esto se juntaba con un gran programa educación y continúa esa línea la ventaja que vamos a tener trabajando y formándonos en Admos Plus es que trabajando en una línea y aprendiendo los formularios vamos a poder pensar en otras líneas y otros programas también porque son parecidos y similares en la planificación y muchas veces lo importante es ver una línea transversal de trabajo que muchos ONGs trabajáis en un ámbito podéis presentar un proyecto u otro depende de la actividad que hagáis es lo que vamos a intentar ver un poquito hoy y luego a partir del trabajo que veremos en los próximos meses en principio este proyecto vamos a continuar en apoyo con las ONGs hasta diciembre con lo cual tranquilos y tranquilas que no se da de que hoy cojáis todos los conocimientos pero sí que hoy tengáis en cuenta que la respuesta de hoy la clave de nuestra respuesta del equipo es deciros si se puede si tenéis posibilidad de hacer programas europeos y pensarlo vamos a relajar juntos para hacerlo ¿vale? El programa de 2020 es un programa que tiene muchos millones de euros ¿vale? 76.400 millones de euros para 7 años es un programa de innovación es el programa que no nos cuesta grabar a las ONGs porque no va dirigido principalmente a las ONGs va dirigido hacia investigación y tecnología también pero es verdad que ahora vamos a ver un pilar en concreto que va dirigido a la sociedad civil ¿no? a que trabajemos por ahí es nuestra asignatura pendiente poder participar en estos programas también ahora tenemos una experiencia de una ONG que ya ha participado el proyecto la diferencia es importante la diferencia económica estamos hablando ya de 5.100 millones de euros de programas de salud European for Health es el programa en español se llama EUR ProSalud ¿vale? con líneas con lo cual hay ONGs que se están trabajando al mismo tiempo líneas de prevención de salud que podría ser susceptible de presentar un programa por aquí el programa Life obviamente hace un problema con 4.800 millones de euros ahora hay más acciones pero que acá tenga con 1.600 millones de euros estamos bajando en el ranking pero bueno y el programa de los ciudadanos de los ciudadanos con 1.500 millones sigue siendo mucho dinero de hecho estos programas son menos conocidos y es verdad que menos gente se presenta este programa también igual que puede ser una buena línea de oportunidad también y termina el último programa con el cuerpo europeo de la seguridad con 1.000 millones de euros aproximadamente ¿vale? en ese sentido este proyecto final ahora veremos va mucho unido a movilidades europeas de gente joven con lo cual estamos hablando de lo mejor que a lo largo de los 7 años puede haber 350.000 movilidades europeas ¿vale? o sea que no es una cosa que tal si ahí tenéis alguna duda o más problemas que queréis consultar evidentemente podéis escribir al servicio porque bueno dentro del equipo de la Comunidad de Madrid de la Dirección General de la Unión Europea y cooperación con el Estado pues hay mucha gente que va a salir de más programas también y que está atento a todas las directrices europeas también o sea en ese sentido cualquier pregunta está disponible para contestar por el equipo me centro muy ahora en Erasmus ¿vale? Erasmus como uno de los programas que yo creo que es muy susceptible de que pueda ser programas he hecho un resumen por no entrar más en detalle hay dos líneas principales hay tres claves pero las dos claves la clave 1 y la clave 2 cuando va a ir los formularios se habla en inglés que en Acción 1 que en Acción 2 es la comuna K en vez de clave 1 y se centran dos cosas movilidad de personas y asociaciones de entidades esto ya en Erasmus anterior ya era así se llamaban asociaciones estratégicas y movilidad de personas que sepáis que dentro de Erasmus no hay posibilidad de trabajar con movilidad de personas tanto sean participantes en curso jóvenes estudiantes y proyectos de asociaciones de entidades también entidades de centros públicos o asociaciones sean de modelo público como tal también pueden participar cooperativas alguien me preguntó también porque incluso en parte de Erasmus pueden participar también empresas con lo cual no está limitado en algún caso de límica a que el coordinador de proyectos sí sean entidades en el núcleo pero no limita que no puedan participar socios de proyectos en cada acción pues lo pone determinadamente qué acciones puede hacer y cuáles no he hecho un resumen digamos para que veáis la clave 1 de movilidad de personas afecta principalmente a grandes programas he recogido lo más importante que tenéis los que trabajáis en la ONG movilidad de estudiantes y personal de formación profesional siempre se nos va a la cabeza pensando ahora mismo en la formación profesional en los centros de formación profesional de centros educativos ¿no? de educación reglada bien es importante que penséis que los que estáis desarrollando certificados de profesionalidad que son muchos ONGs que están dando nuevas oportunidades también estáis haciendo una formación susceptible de ser parte de FP la clave precisamente que para hacer movilidades de estudiantes y personal es que tengáis previamente un curso de formación reglada a formación profesional ¿vale? entonces está también educación escolar movilidad de alumnado y profesional de educación escolar y es para centros educativos las ONGs también pueden participar conjuntamente en proyectos con colegios colegios de rimane secundaria y hay una parte muy importante y yo creo que es importante que lo hacemos todos perdóname con esta línea la movilidad de estudiantes y personal de educación de personas adultas ¿vale? aparte de los centros de personas adultas ¿vale? también las ONGs que trabajáis en educación de adultos no solo formal sois los estudiantes de participar en esos proyectos bueno la automovilidad que es movilidad individual son becas de movilidad individual se habla de un centro que es ir a ver a otro sitio cómo trabajan básicamente la idea es un poco tener una beca para un profesor un participante ir a otro espacio a otro ANG a otro país cómo trabajan y otra parte es movilidad de profesorado que es movilidad es de trabajar hacer prácticas en otros países y luego participar en cursos de formación eso básicamente sería una línea de movilidad de personas es verdad que es transversal también evidentemente existe la movilidad de estudiantes universitarios no la hemos recogido aquí pero existe tenemos porque suele ser menos ya estamos un poco fuera del ámbito de las universidades pero también está y es una opción también a presentar proyectos evidentemente ya principalmente las universidades o centros de formación Jorge perdona un segundo hay una persona con la mano levantada por favor escribir las preguntas en el chat para que las recojamos para el final de la jornada gracias vale hay una parte dentro de los programas de movilidad de personas también está el programa de juventud hay también la línea de movilidad de aprendizaje y trabajadores en el ámbito de juventud aquí incluye un par de acciones más también como tal en vez de movilidad de estudiantes se llama intercambios juveniles que es la participación de un grupo de jóvenes que pueden participar en un grupo de otro país y actividades de participación juvenil de 30 años con proyectos locales de participación de descubrir algunos que conocéis más antiguos que yo y los usuarios de interrail pues descubrir es el actual interrail un poco para jóvenes vale en juventud concretamente que había en juventud es profeso hay más acciones movilidad de personas y se utiliza la palabra aprendientes participantes aprendientes y personal también se habla de movilidad de trabajadores de juventud se habla de visitas de estudio a ningún tipo de estancia como hemos hablado antes yo salvo y como aprendizaje de asesoración intercambio de trabajadores y aprendizaje entre iguales se habla también mucho de cursos de formación y seminarios de estudios en desarrollo de conocimientos intercambio de buenas partidas el objetivo principal de toda movilidad tanto de juventud como de movilidad de las personas de formación profesional de educación escolar personas adultas es que la gente comparta el trabajo de experiencias aprenda ese aprendizaje conjunto europeo entonces todas las entidades pueden hacer una parte principal que son las comunidades individuales ahora hablamos de los proyectos de clave 2 en este caso la clave 2 es una acción muy interesante para todo tipo de entidades de NF las acciones y las acciones que trabajáis ¿por qué? porque tiene mucho más cabida a este tipo de trabajo en la clave 2 hay diferentes acciones he marcado en negro las más importantes a mi juicio evidentemente a lo mejor dentro puede ser más para alguna entidad puede ser más interesante una que otra pero tenemos una parte en lo que el concepto se llama cooperación entre organizaciones e instituciones y se diferencian dos acciones una las asociaciones perdón las asociaciones para la cooperación y en seguida hay dos tipos de entidades asociaciones de cooperación y asociaciones de pequeña escala ese tipo de acciones las antiguas asociaciones de aprendizaje del antiguo programa de Erasmus Plus son las más indicadas para las ONGs ahora mismo existen también los programas como asociaciones de excelencia que son para el desarrollo de programas más curriculares para la innovación y luego desarrollo de capacidades en el ambiente de juventud esos son los que vamos a ver ahora mismo y para las entidades de gástasis de programas deportivos también hay una línea de programas deportivos y propios en el grupo que se divide en lotes por intensidad del trabajo dependiendo de los sucesos que tengáis en los eventos deportivos y podéis ir a optar a cantidades fijas y económicas me centro ahora en este momento en las asociaciones de cooperación y asociaciones a pequeña escala creo que son los proyectos más interesantes de cooperación para participar las ONGs hay una línea de acciones se llama había dos opciones asociaciones para la cooperación que es la idea es que trabajemos un proyecto conjuntamente con otras ONGs siempre aunque luego lo explica la ASIA hace falta que los socios los tengamos antes los que ya tenéis alguna experiencia sabéis que todo el proyecto los socios europeos la asociación de proyectos europeos se hace antes de presentar el proyecto no después entonces tenemos que tener mínimo tres socios y hay presupuestos prefijados por cantidad de volumen económico incluye que actividades incluyen una parte de gestión de proyectos movilidades y productos vamos a llamarle intelectuales del proyecto que estamos haciendo hay ya dos fechas para presentar proyectos por eso digo en mayo quizás un poco pronto pero no os preocupéis en noviembre y todos los años va a haber convocatorias ¿por qué digo que es un tipo de proyectos interesantes? porque nos valen para dentro de la educación de personas adultas dentro de gente que esté trabajando en la formación profesional lo que esté trabajando en la juventud son proyectos que podemos presentar para intercambiar experiencias mejorar nuestra intervención y dar oportunidades también de movilidad a los participantes del proyecto entonces son proyectos que nos van a durar entre 6 y 24 meses también con más o menos volumen se ha creado una acción pequeñita que es un poco para motivar o fomentar que la gente empiece a hacer proyectos europeos que se llama asociaciones a pequeña escala principalmente esta acción va a pedir un mínimo solo de dos socios digamos en ese sentido está muy bien porque digamos nos evita el riesgo de tener más socios mínimo y con presupuestos prefijados pequeños 30.000 euros 60.000 euros evidentemente incluye la parte de movilidad europea que yo espero que cuando pase la pandemia podamos volver a hacer encuentros europeos aunque evidentemente las encuentros de tipo telemático va a ser va a seguir siendo muy importante y digamos que tienen proyectos presupuestos como decía 30.000 euros 60.000 euros a cantidades fijas afecta a educación a formación profesional a juventud a proyectos en deporte educación de adultos también educación escolar evidentemente es importante que ese tipo puede ser la primera puerta de un proyecto que obtemos cuando no hemos hecho ningún proyecto europeo cuanto más presupuesto más socios más duración de programas más riesgos cuanto menos presupuesto menos socios menos programas menos riesgos también y es importante empezar en programas europeos también normalmente los programas europeos y bueno también una parte de cooperación decidimos volvemos para atrás en tener cooperación de entidades habíamos hablado de asociaciones de cooperación asociaciones de pequeña escala y en proyectos de capacidades de la meta de juventud estos son proyectos de fomento a capacidades hablan sobre todo son programas de los que tengáis o de los que tengáis relación a nivel internacional con otros países sin una línea de trabajar sobre todo trabajar en programas de democracia de igualdad de oportunidades también conjuntamente con otros países hay la fecha del 1 de julio y hay como dos baremos de cantidad también una parte del trabajo este es potenciar y capacitar líderes y hacer encuentros internacionales con otros socios que tengáis a largo en otros países como tal y lo que decía el deporte los que se está trabajando en líneas sociales se pueden fomentar o pedir subvenciones para acudaciones deportivos digamos sin el número de lucro como tal tipo ese ámbito con 5 socios o más de 6 socios y luego con los eventos con más de 10 países eso lo podemos un poco ver más adelante cuando al siguiente día entramos a eso y si habéis que alguien está pasando en ello puede pedir una cita con el equipo donde tendríamos personalizado y ahí veríamos el caso de cada entidad para ver cómo pueden presentar un proyecto ¿vale? Hoy voy a hablar un poco más de Erasmus la clave es que es un programa para nuestra entidad sí digamos que es una actividad para los participantes y el personal a los trabajadores también pensar en aquellos me lo repito que si están trabajando certificados de profesionalidad son cursos ya arreglados de formación que podéis pedir la parte de movilidad de estudiantes ¿no? con lo que significa algunos que están trabajando programas de segunda oportunidad lo que puede significar después de la certificación profesional que la persona haga un curso o haga una estancia y en otro país entra con otra entidad ¿no? con lo que supone eso de motivación autoestima autonomía la persona y en muchos proyectos a veces nos quedamos en la idea de que Erasmus Plus tiene formación profesional para los que hacen formación adultos para la enseñanza de adultos muchas veces estéis trabajando con personas que no han llegado a tener certificado el graduado escolar certificado secundaria y trabajáis con gente de más de 18 años ¿no? estéis trabajando con habilidades sociales ahora mismo con temas de empleo con temas de mujeres con temas mayores y estéis trabajando por ser gente de más de 18 años ese tipo de proyectos de seguimiento puede ser susceptible de un programa de una asociación de esa sería de una asociación de cooperación que sería con otro tipo de ONGs europeas donde intercambiáis evidentemente tareas trabajos experiencias justamente en ese perfil que estéis trabajando con las ONGs de recuperación de dar oportunidades a las personas que han sufrido una situación ocupante ¿no? entonces por eso yo creo que puede ser susceptible de que sean proyectos para vosotros termino en parte termino con Erasmus ¿de acuerdo? es mucho más Erasmus y es muy importante también tiene acciones otra clave tres pero bueno hoy no voy a profundizar en muchos más por el 120 veiente como bien esto tenía muchos millones de euros para nosotros es un poco la gran estructura pendiente de que las ONGs podamos entrar aquí hay una ONG bueno hay varias ONGs en España pero poquitas en Madrid también que han podido participar en el antiguo Horizonte 2020 este se llama este es Horizonte Europa es digamos la continuación de Horizonte 2020 hay una línea principal que le dice el Pilar 2 que habla de desafíos mundiales y competitividad industrial que tiene tres clúster me marca dos más importantes salud que es el clúster 1 y cultura creatividad y sociedad inclusiva son las líneas en las que podríamos entrar evidentemente estamos dando proyectos de muchos millones de euros y ahora mismo que están participando en esos proyectos son empresas y corporaciones biotecnología tenemos la suerte le pediríamos en alguna jornada posterior una experiencia de la asociación Parkinson en Madrid que participó en un programa de salud con un tema de testeo de medicamentos con personas de Parkinson que es una experiencia muy interesante y que intentaremos que en algún momento nos cuente su experiencia como ha sido es verdad que la asociación en que centramos fue una entidad asociada a esos proyectos no como líderes pero hace falta una gran capacidad e impulso es importante la presentación esta la dejaremos y hacemos los links que veáis también esta línea de sobre todo de PIRAR2 es cultura creatividad y socialidad inclusiva que es donde podríamos entrar principalmente en las ONGs esa parte en Europa habla que responde a tres demandas el tema destination que un poco es una línea de democracia y gobernanza orientada a potenciar la transparencia de las instituciones también un destination 2 que habla de patrimonio cultural e industrias culturales para fomentar el patrimonio de la diversidad cultural en Europa se une un poco aquí a lo que es Europa creativa también y destination 3 a transformaciones sociales y económicas también se mezclan también con el problema de salud que hemos visto también antes digamos que ese sería nuestro horizonte nunca mejor dicho trabajar para volver vincularnos a este tipo de proyectos pero es verdad que no están tan cerca de nuestra mano estamos hablando de muchos millones de euros con una capacidad que a lo mejor no está en nuestra mano pero yo creo que sería el objetivo de estos próximos 70 años es que a medio camino las ONGs podamos entrar participando como parte de esta sociedad inclusiva en las proyectos también que no seamos simplemente menos receptores de los beneficios del proyecto sino que seamos parte del desarrollo y trabajo el paso del cuerpo europeo de solidaridad este cuerpo europeo de solidaridad se formó como una línea europea como sabéis se creó hace poco tiempo en el saliéndose de las movilidades europeas de las 2 plus juventud que era principalmente el cuerpo el voluntad europeo y tiene una línea principal con esta marca de cuerpo europeo de solidaridad de reforzar el apoyo de compromiso a la juventud fomentar la solidaridad la cuestión social la democracia y en ese sentido digamos que lo que pretende y quiere es participar en la vida democrática fomentar la prevención y apoyo en el ámbito de salud siempre hablamos de mucha gente que no lo conoce el cuerpo europeo de solidaridad explicamos igualmente a mucha gente que existen las becas de Erasmus Plus de las universidades también existen una especie de becas que es esto que estamos hablando de las propuestas solidarias de participar solidariamente en otro proyecto en otro ONG igual que en las vuestras hace falta evidentemente igual que en Erasmus también hace falta una especie de acreditación en el cuerpo europeo que se llama quality label que hay que preparársela los que te la hayáis hecho la quality label en el año 2018-19 os vale pero si no habrá que hacer una nueva quality label en este caso hay que acreditarse principalmente en este programa para hacerlo ¿cuáles serían las acciones principalmente? hay tres acciones principales una que ya estaba antes que fue rescatada de Erasmus Plus Juventud que es los proyectos de voluntariado antiguamente se llamaba Servicio de Voluntariado Europeo este proyecto es clásico es la posibilidad de que jóvenes entre 18 y 30 años vayan a otro país esto por ejemplo es una gran oportunidad entre 2 y 12 meses es una gran oportunidad de jóvenes especialmente los que se están trabajando en ONG con jóvenes con buenas oportunidades la posibilidad de que vayan fuera y que desarrollen una capacidad de autonomía se permite incluso gente con menos oportunidades también un voluntariado europeo de corta duración que es menos de 2 meses hasta 2 meses como una especie de proceso para mejorar y luego de hacerlo de otro modo incluso este año hemos visto unas experiencias como el voluntariado europeo in country que es la posibilidad de que jóvenes con menos oportunidades desarrollen un proyecto como de voluntariado y de desarrollo de este trabajo solidario en tu propio país cuando veamos que es una opción de interés por ejemplo hay lugares de experiencias en Madrid ante la pandemia y también la posibilidad de que jóvenes antes de salir de otro país hagan un volumen de corta duración in country aquí en España con lo cual es una posibilidad muy interesante otra posibilidad de hacerse en los proyectos solidarios como proyectos de jóvenes que promueven propuestas estos son proyectos de poco presupuesto pero son proyectos a corto de pequeña duración hasta 12 meses de propuestas de jóvenes para mejorar su entorno y su seguridad de un modo y mejorar el impacto de la comunidad y luego ahora mismo han incluido en el cuerpo de responsabilidad lo que el año pasado se llama el cuerpo europeo de la humanidad estas son unas entidades que yo creo que tanto Alianza por la Solidaridad como ANPDL yo creo que en España fundan las entidades pioneras en este proyecto y desarrollan proyectos que la idea es un poco crear un cuerpo para ayudar en temas humanitarios en otros países requiere una reformación previa una terminada en la acreditación también y es para decir entre gente entre 18 y 35 años también es un poco diferente al proyecto de voluntariado pero también que es una idea que nace y se recoge en este proyecto como tal este proyecto es susceptible para todo tipo de ONGs también tanto para enviar jóvenes pero también cualquier entidad de mayores cualquier entidad que esté trabajando con mujeres que esté trabajando con personas enfermas por lo que dice es susceptible de que vengan voluntarios de otros países que han de los ciudadanos también a que de hecho en la mano aquí en la Comunidad de Madrid en las que estáis vale voy ya un poco terminando mi aportación me quedan solo dos problemas por contar también el europeo de la salud o sea existe como decíamos antes un proyecto europeo para cada entidad y cada momento existen líneas de salud hay unos retos aquí de Europa responder con este proyecto de salud una idea con reservas de suministros preparar al personal sanitario ante crisis como la que hemos tenido del mundo del COVID y vigilancia por la salud también prevenir también la atención europea en ese sentido también quiero ayudar también a temas transfronterizos los que estéis trabajando en comparación tendremos que ver también si puede ser un tema de salud trabajar con otros países también aquí y trabajar en España con personas migrantes que están llegando es una línea principal en ese sentido y la idea que también a mí me tengo un reto hay también unos objetivos que quieren potenciar los sistemas sanitarios antipedibles a largo plazo como a través de transformación digital a través de acceso a atención sanitaria de personas vulnerables aquí le haríamos personas que están llegando y también a promoción de la salud estamos esperando también ver que se hagan las convocatorias ¿vale? en principio ya se plantea que haya solicitudes en 2021 para empezar a lo mejor presentarse en octubre ¿vale? o sea que se hagan ahora en este trimestre y en octubre poder presentar los proyectos para el próximo año tiene un reto también con el área de salud que acabamos de ver como dicen de Europa también están conectados ¿vale? y luego siempre este año yo creo que son los problemas más lonjeros también el programa Life que yo creo que está desde el año 92 y es un problema de medio ambiente principalmente ¿no? ahora mismo no voy a avanzar mucho hay unas líneas pendientes que son las convocatorias y se centra en cuatro ámbitos ¿no? naturaleza y diversidad economía circular y clave de vida adaptación al campo climático y transacción a la energía limpia es verdad que las ONGs no estamos trabajando en la intervención social muy centradas en el Life pero yo creo que es un tema que podría ser interesante trabajar en el futuro yo creo que es un tema si no es a lo mejor este año o el siguiente pues te vamos a hacer la jornada explicativa o después de verano si hay entidades interesadas también en este tema y evidentemente como decía antes podéis también pedir una sesión explicativa sobre programas europeos también ¿vale? voy a pasar la palabra a mi compañera ASEAN ¿vale? ASEAN de la Loma que va a explicar los proyectos de Europa Creativa y el programa Ciudadanos Igualdad, Cerechos y Valores ¿de acuerdo? como recuerdo si terminamos luego después de Asia hablaremos luego de claves un poco de la gestión de programas europeos y luego tendremos 20 minutos para preguntas a las que nos dé tiempo ¿de acuerdo? y avanzaremos lo que podamos pues Asia te paso la palabra gracias Jorge y a ver si puedo ¿se ve bien? sí bueno empezamos con Europa Creativa que ya sabéis que hay algunos cambios en la nueva programación 21-27 en principio es un programa para apoyar a los sectores cultural y audiovisual y así que hay entidades de España que están participando activamente en este programa se grae en el mismo ámbito con la estructura de tres capítulos cultura que cubre los sectores cultural y creativo con la excepción de audiovisual media que cubre el sector audiovisual y el capítulo intersectorial que abarca actividades en todos los sectores culturales y creativos dentro de las prioridades tenemos el apoyo a la creación de obras europeas a ayudar a los sectores cultural y creativo a aprovechar las oportunidades de la era digital y también tenemos promover la competitividad innovación de la industria audiovisual europea ayudar a los sectores de la cultura y los medios de comunicación europeos a acceder a nuevas oportunidades mercados y audiencias promover acciones innovadoras intersectoriales y medios de comunicación diversos independientes y pluralistas eso implicará proporcionar financiación para organizaciones básicamente culturales y creativas cines películas y de todas formas Europa creativa anima a los sectores audiovisuales y creativos a operar en toda Europa llegar a nuevas audiencias desarrollar las habilidades necesarias en la era digital y por ahí también tenemos participación de muchas universidades que no está limitado únicamente al ámbito cultural las oportunidades de financiación en la línea de cultura embarcan acciones horizontales proyectos de cooperación redes plataformas apoyo sectorial que es apoyo a la música la edición patrimonio cultural arquitectura acciones especiales que son por ejemplo premios culturales de la Unión Europea capitales europeas de la cultura sello de patrimonio europeo en esta línea Europa creativa ayuda a las organizaciones a operar a nivel transnacional y promueve la circulación transfronteriza de obras culturales y la movilidad de los actores culturales proporciona apoyo financiero a actividades con una dimensión europea destinadas a fortalecer la creación y circulación transnacional de obras europeas también el desarrollo de la movilidad transnacional el desarrollo de la audiencia lo que llamamos cultura accesible e inclusiva la innovación y el desarrollo de capacidades en particular digitalización nuevos modelos de negocio educación y formación la siguiente línea dentro de las convocatorias de media se divide en cuatro grupos temáticos tenemos contenido que es para fomentar la colaboración y la innovación en la creación y producción de obras de alta calidad empresas donde se promueve la innovación empresarial la competitividad y el talento para fortalecer la industria europea audiencia donde se fortalece la accesibilidad y visibilidad de las obras para sus audiencias potenciales a través de canales de distribución desarrollo de audiencias y política que es apoyo a foros de discusión o intercambio de políticas estudios y informes también la línea de media ofrece incentivos financieros para el pacto verde así como para las mejores prácticas de inclusión y igualdad de género esta línea también apoya a las industrias cinematográficas y audiovisual de la Unión Europea en desarrollo distribución y promoción de su trabajo ayuda a lanzar y distribuir proyectos con dimensión europea y potencial internacional para viajar más allá de las fronteras nacionales y europeas y tenemos también al final el capítulo intersectorial que en principio aborda los desafíos y oportunidades comunes de los sectores cultural y creativo incluido el audiovisual por ejemplo la cooperación política transnacional para promover el conocimiento del programa y apoyar la transferibilidad de los resultados laboratorios de innovación creativa que es una promoción de enfoques innovadores para la creación el acceso la distribución y la promoción de contenido en los sectores culturales y creativos y medios de comunicación que nos da apoyo a la alfabetización mediática el periodismo de calidad y la libertad y el pluralismo de los medios y eso es en breve porque estamos limitados en el tiempo programa ciudadanos igualdad derechos y valores programación 21-27 que sí que también nos viene con cambios aquí este programa tiene como objetivo proteger y promover los derechos y valores de la unión consagrados en los tratados de la unión europea y la carta de los derechos fundamentales nos va a ayudar a mantener y seguir desarrollando sociedades abiertas democráticas igualitarias e inclusivas basadas en el estado de derecho este nuevo programa se basa en el éxito de los dos programas anteriores derechos igualdad ciudadanía y europa con los ciudadanos estos dos programas apoyaron un número total de 2.887 proyectos que agruparon a 15.777 organizaciones en los últimos siete años el programa ciudadanos igualdad derechos y valores consta de cuatro ejes el primero es valores de la unión básicamente proteger y promover los valores de la unión de conformidad con el artículo 2 del tratado de la unión europea que es la unión se basa en los valores del respeto de la dignidad humana la libertad la democracia la igualdad el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías luego tenemos el segundo eje de igualdad de derechos y igualdad de género que tiene como objetivo promover los derechos la no discriminación la igualdad incluida la igualdad de género y promover la transversalización de género y no discriminación tercer eje es el compromiso y participación de los ciudadanos ahí el objetivo es promover el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida democrática de la unión y los intercambios entre ciudadanos de diferentes estados miembros y dar a conocer la historia común europea el cuarto el cuarto eje es el programa DAFNE anterior que igual suena a algunos que sigue en su línea de combatir la violencia incluida la violencia de género el nuevo programa sólo en este periodo 21-22 y permite introducir los objetivos de la unión europea en resultados prácticos sobre el terreno al proporcionar oportunidades de financiación incomparables a las organizaciones de la sociedad civil eso a nivel local regional nacional y transnacional vamos a ver en breve los cuatro ejes primero valores de la unión los proyectos en esta área se centran en proteger promover y concienciar sobre los derechos proporcionando apoyo financiero a organizaciones de la sociedad civil activas a nivel local regional y transnacional en la promoción y el cultivo de estos derechos reforzando también la protección y promoción de los valores de la unión y el respeto del estado de derecho igualdad de derechos y igualdad de género aquí tenemos varios objetivos entre ellos prevenir y combatir las desigualdades y la discriminación por razón de sexo origen racial o étnico religión o creencias discapacidad edad o orientación sexual promover el pleno disfrute de los derechos de la mujer la igualdad de género incluido el equilibrio entre la vida laboral y personal el empoderamiento de la mujer y la incorporación de una perspectiva de género combatir todas las formas de discriminación racismo xenofobia antisemitismo odio anti-musulmán o otras formas de intolerancia proteger y promover los derechos del niño y sensibilizar sobre los derechos del niño proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad abordar los desafíos relacionados con la protección de los datos personales y la forma de la protección de datos apoyar los esfuerzos para permitir que las personas ejerzan sus derechos como ciudadanos de la Unión Europea y hacer cumplir los derechos de libre circulación en el eje de compromiso y participación de los ciudadanos los proyectos pueden centrarse en recordar investigar y educar sobre la definición de eventos de la historia europea reciente incluidas las causas y consecuencias de los regímenes autoritarios y totalitarios y sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre su historia cultura patrimonio cultural valores comunes mejorando así su comprensión de la Unión promover la participación de los ciudadanos y las asociaciones representativas y su contribución a la vida democrática y cívica de la Unión dando a conocer e intercambiando públicamente sus puntos de vista en todos los ámbitos de la acción de la Unión promover los intercambios entre ciudadanos de diferentes países en particular mediante el hermanamiento de ciudades y las redes de ciudades para que puedan experimentar de manera práctica la riqueza y la diversidad del patrimonio común de la Unión la línea de Dafne se centra en prevenir y combatir a todos los niveles todas las formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica también mediante la promoción de las normas establecidas en el convenio del Consejo de Europa el convenio de Estambul que hace poquito celebró su aniversario prevenir y combatir todas las formas de violencia contra los niños los jóvenes así como la violencia contra otros grupos en riesgo y apoyar y proteger a todas las víctimas directas e indirectas de este tipo de violencia como la violencia doméstica dentro de la familia la violencia en las relaciones íntimas incluidos los niños huérfanos por delitos domésticos y por si no lo habéis visto ya están publicadas las primeras convocatorias de este nuevo programa Ciudadanos Igualdad Derechos y Valores he seleccionado algunos de los que me parecían más relevantes pero también no se ve aquí no sé si os sale vosotros el enlace abajo en Funding Contenders del portal de la Unión Europea podéis ver las siete convocatorias que actualmente están abiertas de Eje 2 por ejemplo de Igualdad Derechos y Igualdad de Género están las convocatorias de promover la igualdad y luchar contra el racismo la xenofobia y la discriminación fecha límite es 15 de junio no tenemos nada de tiempo la otra abierta es la convocatoria para proteger y promover los derechos del niño fecha de cierre 7 de septiembre esto sí que nos da más tiempo de preparar una buena propuesta en Eje 3 el compromiso y participación de los ciudadanos está abierta la convocatoria sobre la memoria europea que es European Remembers de la anterior Europa con los ciudadanos fecha de cierre 22 de junio y en el eje de Dafne está abierta la convocatoria para prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra los niños fecha de cierre 15 de junio un momento perdón solo para responder a la última pregunta que ha salido he puesto el enlace en el chat del link que mencionaba Asia hace unos comentarios arriba gracias gracias pues hago una pequeña recapitulación antes de pasar la palabra a Asia coge ahí de Asia y te pasa la palabra otra vez vale la idea como veis en principio hay muchos programas y muy intensos como digo son para 7 años vale voy a recoger solo cuando termine Asia con las claves europeas responderemos a preguntas concretas ahora recojo solo varios comentarios que son más generales de todo el problema en general yo creo agradezco al CEPAIN su ejemplo pero yo creo que hay entidades que hagan programas de horizonte 20 es importantísimo porque eso nos sube la autoestima de que las ONGs de Madrid podamos hacer este tipo de proyectos y creo que escogeré la palabra para que lo cuente en otra jornada porque creo que muchas veces de los ejemplos de los demás aprendemos y nos animamos a funcionar y comentaba Ángela de la Rueca que sí a veces es muy complicado entender la clave europea cuál es el contexto europeo para que en un proyecto nuestro sea aprobado vamos a intentar en la medida que nuestra experiencia pueda ayudaros para que esa clave europea ese contexto europeo pueda vivir muchas veces se trata de seguir las las indicaciones o orientaciones horizontales o especificas de cada programa que se vean reflejadas bien en esos objetivos y la otra persona preguntaba dónde se encuentran esos programas es verdad que no existe un único sitio donde se encuentran todos los programas no existe ¿por qué? porque cada programa está gestionado por una dirección general de la Comunidad de Comunidad Europea diferente y en Madrid están en diferentes espacios yo creo que la idea es un poco vamos a intentar recopilar dentro de Skype en la web diferentes links para que podáis escogerlos aunque siempre en la que la Comunidad de Madrid incluso tiene un acuerdo con el como sabéis en la página web de la de Ciencias de la Unión Europea también que tiene una guía de cómo seguir los programas europeos luego lo dejaremos en links para que lo podáis seguir pero es verdad que no existe un único centro de todas las programas europeos que puedan ser susceptibles para las ONG como tal ¿no? Jorge en ese sentido Sí, perdón Miguel Ángel Yo decía que en ese sentido pues que en Gadea lo estás poniendo me parece poner el link al servicio de alerta el servicio de alerta que es lo que estaba comentando Jorge es una herramienta que tenemos en nuestra página web que permite en principio recibir decir todas como dice Jorge es mucho pero recibir la mayor parte de las convocatorias que podáis que podáis necesitar de programas europeos aparte de como decía Jorge poco a poco iremos publicando según se vaya aprobando pues iremos publicando más información acerca del funcionamiento de los nuevos programas es que eso todavía está incompleto en la web porque realmente todavía no está no está publicado todo digamos desde luego el servicio de alerta yo creo que sí que es útil porque si os dais de alta pues lo que es las convocatorias las iréis recibiendo y luego la información sobre los programas poco a poco la tendremos disponible o links a donde esté disponible para cada programa en la web quizá puede ser de utilidad para recopilar perfecto yo le voy a decir poco a poco se ha demostrado con el interés que ha suscrito a esta jornada que yo creo que tenemos materia para trabajar y mejorar en la comunidad de Madrid aquí todos juntos para que al final hagamos proyectos y respondo a la última reflexión que hacía nuestro compañero Adolfo Patón que dice me he agarrado de bueno hay una realidad que yo creo que creemos que existen programas europeos pequeñitos para que la gente empiece sin miedo y que sea hombre a ver hay un mínimo hay un mínimo que Asia va a compartir hay que saber un poquito de inglés para manejarse en programas europeos y tener un poco de autonomía económica porque al final es imposible pero eso para cualquier proyecto se faltan los mínimos pero yo creo que nuestra idea es que ayudemos a que cada ONG pueda plantearse su proyecto a veces el socio con una labor pequeña como diciendo poco trabajo poco esfuerzo poco dinero adecuado a comenzar y cada año vamos a ir comenzando y mejorando entonces yo lo sé y luego una línea que Adolfo comenta que es verdad que los trabajos europeos de gestión directa que tienen un proceso pequeño no son complicados de justificar a nivel europeo luego lo que pasa es que la legislación española nos exige que como ONG que reciben a fondos públicos que lo justifiquemos como tal dentro de lo que la ley nos exige con lo cual es importante que en la justificación económica como ONG que hacemos digamos una doble justificación la que hacemos para el grupo que muchas veces para cantidades pequeñas no es muy complicado ¿vale? muchas veces certificados de realización de proyectos y muestras e indicadores ¿vale? pero por otro lado es verdad que te puede venir a inspección a los cinco años y te tienes que tener bien justificado tu dinero según las normas de justificación económica de la ley española con lo cual es verdad que si se pudiera hacer una línea más una asimilización de gestión económica sería administrativa sería muy cómodo evidentemente eso aquí tenemos a Miguel Ángel que es el subdirector vamos a plantearle que empuje por ahí a todas las direcciones pero no es solo para España sino para toda España y ya creo que es demasiado ambicioso para este programa vamos a ir poco a poco ayudándose a que lo hagáis bien y eso lo pondremos como objetivo superior para otros años ¿vale? pues luego necesitaremos alguna consulta concreta y otras más de las que no hagamos hoy otro día le paso de nuevo la palabra a Asia ¿vale? Asia va a hacer una visión un poco de no del programa sino de claves europeas de cómo funcionar en los programas europeos en los MNGs pues Arian Asia continúas tú Sí a ver ahora se ve ¿verdad? vale es verdad que ahora las entidades que están con más miedo y no se atrevían hasta el momento de presentar ningún proyecto europeo sí que tienen posibilidad empezando más también por lo que presentaba Jorge en Erasmus Plus ahora las asociaciones a pequeña escala están pensadas precisamente para estas entidades sin experiencia los que son más pequeños y para poder entrar en el programa así que ahí se va a dar prioridad incluso a entidades que nunca han participado y no importa podéis ir también de coordinador en esta línea de pequeña escala también no tengáis miedo por el idioma porque sí que se puede presentar en cualquier idioma oficial de la Unión que incluya español pero sí tenéis que justificarlo un poco en vuestra propuesta porque normalmente la solicitud se presenta en el idioma de trabajo del partenariado por ahí tenéis que justificar porque vuestro idioma de trabajo es español o es algo que se acordó simplemente en la fase de solicitud hay opciones que no tienen que dar miedo y que hay que analizar y seguir adelante presentando proyectos os voy a dar algunas claves primero en la presentación de las solicitudes y luego también vamos a ver un poco por encima la gestión que igual más adelante si de las convocatorias de este año tenemos proyectos aprobados entre vuestras entidades podemos hacer otra jornada Jorge para tratar más en detalle el tema de la gestión que también es muy importante porque de eso depende del pago de saldo final la buena execución de un proyecto y la coordinación a nivel transnacional hoy vamos a ver un poco los primeros pasos que son los proyectos centralizados que se presentan directamente a la comisión europea o los proyectos descentralizados que van a la agencia nacional en cada país de los estados miembros luego tenemos gestión de consorcio en entorno internacional a ver cómo funciona un poco sobre la gestión administrativa y la gestión financiera y también el informe final la solicitud de pago del saldo de un proyecto en los primeros pasos es muy importante porque igual los que no tienen experiencia no saben por dónde empezar tenéis que analizar los objetivos área de actividad de su propia entidad por ejemplo aquí en Erasmus hablamos mucho de los diferentes sectores del programa y no sabéis si presentar en escolar en formación profesional adultos juventud ahí la respuesta tenéis que encontrar en vuestros grupos objetivos con quién vais a trabajar por ejemplo si vais a trabajar con alumnos de primaria secundaria el proyecto tiene que ir por escolar y si vuestro grupo objetivo son profesionales entonces sí que tenéis que trabajar en el sector de formación profesional adultos son todos los mayores de 18 años también depende cómo lo vais a orientar y justificar muy bien los grupos destinatarios en la propia solicitud juventud tiene también sus prioridades eso lo podéis lo mejor es siempre consultar el guía del programa ya sé que es muy grande son más de 300 páginas está traducida en español está disponible en la página web de CEPIE de nuestra agencia nacional y la podéis descargar pero no os asustéis porque podéis consultar por lo menos lo que es relevante para vuestro sector o la línea que vais a presentar si es K1 o K2 centraros en leer lo que os interesa en esta línea y es muy importante informarse bien antes de empezar buscando la convocatoria puede ser otro programa donde encajan mejor vuestros objetivos actividades y tenéis que ver todo lo que se ofrece ya habéis visto lo que hemos presentado hoy son los programas más importantes que nos parecían relevantes pero ahí la Comisión Europea cubre casi todos los ámbitos podéis buscar convocatorias de vuestro interés y también podéis ver lo que son las acciones descentralizadas y en España sabéis que tenemos dos agencias CEPIE que lleva todo lo que es escolar sector universitario formación profesional y adultos y la agencia nacional española que lleva los programas de juventud precisamente mañana la agencia de juventud hace una jornada de formación para las novedades de 21-27 y supongo que luego lo van a colgar todo en su página web las presentaciones los que no todavía han hecho ningún paso es obligatorio registrarse en el portal de participantes en el programa eso es válido para todos los programas a nivel centralizado o descentralizado no podéis presentar ninguna solicitud ni como coordinador ni como socio sin hacer este registro previamente tenéis que crear una cuenta eulogin cuidado para que sea un correo electrónico corporativo porque esta cuenta se va a asociar siempre al correo que vais a poner en este eulogin es importante que lo sepan varias personas de la entidad luego una vez que ya tenéis el login tenéis que acceder al portal completar el registro de la entidad y de ahí os va a salir el número PIC que es el famoso que se necesita para cualquier convocatoria y ahora mismo ya se asocia también un nuevo número que es OID y es el que necesitamos para proporcionar en cualquier propuesta os van a salir una vez terminado el registro completo luego tenéis que adjuntar al portal el formulario de entidad legal aquí tenéis el enlace para descargarlo podéis descargarlo directamente en español dependiendo si es entidad privada o pública y luego tenéis que adjuntar la ficha de identificación financiera que es obligatoria en el caso del coordinador por si vais a presentaros como coordinador también es obligatorio adjuntar esta ficha está todo en español de las fichas se rellena se firma se sube al portal no hay ninguna dificultad el registro por si os apoya alguna persona con inglés de la entidad vais a tardar como mucho 30 minutos no es nada complicado se hace en el momento y ya os da paso para participar en cualquier proyecto también luego por si vais a presentar algo vosotros como coordinador es importante pensar en la idea de vuestro proyecto tenéis que estudiar en fondo el programa anual de la convocatoria que habéis elegido guía de solicitante compendio de proyectos se ha realizado tenéis que participar en jornadas formativas sobre este programa porque ahora mismo con todos los cambios y cambios y novedades todos los programas nos ofrecen jornadas de formación luego tenéis que comprobar la elegibilidad de beneficiarios esta mañana precisamente yo he tenido una videoconferencia de posible partenariado en K2 que incluía también una entidad de Ucrania que en principio es posible pero cuando tenéis países que no son del programa en este caso tiene que estar muy bien justificada la participación de estas entidades y tiene que aportar un valor añadido que no nos puede dar ninguna otra entidad de los estados miembros o los que estamos dentro del programa así que cuidado porque varias veces proyectos se caen por no justificar bien el partenariado que se ha formado y por qué hay entidades de terceros países luego tenéis que preparar una idea de proyecto un poco explicar en el marco de qué programa las prioridades que habéis elegido qué número de socios estáis buscando qué países y un presupuesto estimado para poder invitar varias entidades a iniciar esta búsqueda de socios aquí os he proporcionado algunos portales que os pueden ayudar en la búsqueda de socios que en principio son más relevantes para Erasmus pero siempre se encuentran entidades que os pueden servir para cualquier otro programa conociendo un poquito lo que ellos están haciendo los perfiles las actividades tenemos Co-Education Getaway que es la plataforma digital digital de enseñanza en Europa tenemos eTwinning que es específico para todos los centros escolares además que es obligatoria su comunicación a través de esta plataforma si tienen un proyecto luego tenemos el PALE que es más relativo para educación de adultos pero de ahí por ejemplo yo he encontrado socios para Europa con los ciudadanos así que conociendo las entidades lo que están haciendo sí que os puede ayudar en encontrar entidades que son interesantes para vuestro proyecto en la búsqueda de socios también aparte de base de datos del programa también podéis acudir a entidades colaboradores de redes de trabajo de entidades conocidas amigos en otros países vuestros contactos propios que muchas veces no tenemos tiempo necesitamos a alguien de confianza y llamamos a entidades que conocemos para que nos recomiendan a alguien hay diferentes formas y poco a poco si una vez entréis en este ámbito y tenéis ya una red de contactos cada vez os va a resultar más fácil de incluso cuando tenéis la idea del proyecto y a pensar en qué socios podéis incluir de qué país un momento que mi hijo vuelve conciliación familiar bueno o no luego una vez que ya tenemos iniciada esta búsqueda hemos enviado a diferentes entidades las propuestas de proyecto y tenemos que ver quién nos responde y analizar bien estas respuestas ver los perfiles de las entidades y en base de eso ya hacer la selección final de los socios luego tenemos que una vez iniciada ya la propuesta hacer una distribución de actividades del proyecto entre los socios es muy importante porque no es el coordinador que tiene que llevarse todo el trabajo del partenariado hay que distribuir en la fase de solicitud bien las tareas roles responsabilidades definir también los grupos destinatarios por socio porque en general podemos trabajar con grupos en desventaja social pero en Alemania pueden trabajar con refugiados nosotros aquí podemos trabajar con población del mundo rural y en Italia pueden trabajar inmigrantes en países desde Rumanía o Bulgaria pueden trabajar minorías étnicas así que todo esto entra dentro de personas en desventaja social y está bien cubrir diferentes perfiles entre los socios que estamos en un partenariado también en base de las actividades que ya hemos distribuido o si tenemos productos intelectuales días de trabajo eso nos da un presupuesto estimado diferente para cada socio que también es importante definir en la fase de solicitud también podemos concretar los detalles del proyecto con cada socio entre todos hacer videoconferencias llamadas ahora es cada vez más fácil con todas las plataformas de comunicación y la comunicación en un proyecto empieza en la fase de preparación ya estamos en contacto entre todos y establecemos nuestros canales de comunicación es importante cerrar timetable o cronograma lo que vamos a trabajar en qué momento tenemos que saber lo que estamos haciendo para justificar la duración que hemos propuesto en nuestra solicitud no es simplemente que nos permite 36 meses hemos puesto 36 pero luego vemos que falta contenido y faltan actividades y no está justificada esta duración hay que tener coherencia entre todos los apartados de la solicitud entre los objetivos las actividades el presupuesto todo tiene que ser coherente para ver que es una propuesta bien pensada en cada de sus fases también rellenando el formulario hay que seguir estrictamente los requisitos del programa la convocatoria hay muchos cambios en los formularios incluso de Erasmus ahora los proyectos de pequeña escala sí que parecen más fáciles pero ya por mí lo que he observado yo que tampoco están tan fácil pero bueno que siguiendo las instrucciones también de la agencia que están en la página web de CEPIE las presentaciones de su jornada de formación que ya pasó podéis centrar ver lo que recomiendan en cada apartado también poner y no os asustéis sí que es posible lo que decía Jorge luego hay que preparar también la documentación adicional anexos cartas de adhesión depende también del programa que vais a presentaros y también el presupuesto que es importante coincidir con las actividades y no pedir demasiado dinero para algo que no es necesario por ejemplo muchas veces para productos intelectuales se pide más del dinero que se necesita en realidad y eso lo vemos por ejemplo calculando días de trabajo que a veces en un proyecto de 24 meses nos salen como 800 900 días de trabajo que no es real y ahí nos vemos obligados o los evaluadores os van a recortar presupuesto y un recorte de presupuesto también supone bajar los puntos de calidad de diseño de la propuesta y por ahí nos van a bajar la puntuación en el envío de una propuesta hay que revisar bien dos o tres diferentes personas siempre cuanto más ojos lo ven mejor todo el paquete de solicitud según el checklist si está todo ahora ya no se piden sellos pero yo he tenido casos de rechazar proyecto de un socio que no había puesto sello solo por el sello y ahora hay que mirarlo todo dos o tres veces antes de enviar revisar las firmas ahora ya sabéis que la agencia nacional ya pide firma con certificado digital las entidades que no tienen experiencia y todavía no tenéis certificado de digital de vuestro representante legal aparte de hacer el registro en EU login y obtener PIC y OID podéis ir ya solicitando certificado digital de vuestro representante legal si no no podéis firmar la declaración de honor que es anexo obligatorio a la solicitud de Erasmus comprobar la forma de envío comprobar la fecha y hora límite de envío os vuelvo a recordar que para las asociaciones de Erasmus que es el plazo más cercano que tenemos ahora el 20 de mayo a las 12 horas de mediodía es para los partenariados de cooperación y para los proyectos de pequeña escala el 20 de mayo a las 5 de la tarde es el plazo límite a los que se van a presentar a Erasmus Plus línea deporte que va a la comisión europea directamente y también están las dos líneas del programa y luego para los proyectos de pequeña escala únicamente tenemos segunda convocatoria que es 3 de noviembre hay más tiempo de prepararlo pero por otra parte nuestra agencia ha distribuido el presupuesto y ahora en la convocatoria de 20 de mayo se va a distribuir 80% del presupuesto total de este año así que para 3 de noviembre se queda muy poquita parte de 20% y habrá más competencia así que podéis intentar hacer un esfuerzo presentaros ahora también es una experiencia para vuestra entidad a ver cómo sale la evaluación intenta siempre enviar la solicitud dos días antes del plazo límite porque el sistema se satura y hay veces que no es imposible meterlo en la gestión administrativa hay que seguir estrictamente el convenio que habéis firmado eso ya una vez aprobado vuestro proyecto vais a firmar un convenio puede ser con la comisión o con nuestra agencia nacional hay que seguir estrictamente el plan de trabajo aprobado el presupuesto que tenéis por partidas cualquier cambio o modificación se tiene que notificar o hacer una consulta con la comisión o agencia nacional hay que establecer una coordinación eficaz flexible entre los socios hacer un monitoring y seguimiento muy de cerca y apoyarles en caso de entidades sin experiencia que no van al ritmo del resto del partenariado efectuar un estricto control financiero realizar evaluaciones de calidad regulares cada tres o seis meses como mucho tenéis que hacer una evaluación interna de vuestro proyecto es muy importante la visibilidad de la financiación de la unión dependiendo del programa Erasmus Plus co-funded co-financiado o cualquier otro siempre tiene que aparecer en todo el material que vais a producir en productos que vais a hacer en cualquier momento se tiene que ver esta visibilidad y cada vez es más importante para los informes finales demostrar todo lo que se ha hecho hay que guardar los archivos bien para mandarlo con el informe final herramientas informáticas casi todos los programas ya están utilizando para la gestión eso según el programa lo vais a ver y la presentación de informes también va en la mayoría de los casos a través de estas herramientas en el caso de Erasmus es la mobility tool que se va a seguir utilizando en la nueva programación e incluso ya es como más unificado todo porque incluso a la hora de solicitar un proyecto os salen todas las propuestas anteriormente llevadas a cabo como coordinador o como socio de ahí ya tenemos una idea si es una asociación de pequeña escala una pequeña que no tiene mucha experiencia o ya es una entidad grande con mucha experiencia en este programa y en este caso no se aconseja que vaya por la línea de pequeña escala tiene que ir a los partenariados de cooperación en la gestión financiera hay que siempre siempre seguir el presupuesto que tenemos aprobado no salirnos de los apartados o movernos en los permitidos normalmente que son 20% de mover entre partidas después de consultarlo o avisar la agencia ejecutiva o nacional los pagos de prefinanciación dependen de cada programa hay diferentes y también tenemos que verlo en nuestro convenio el saldo final es la cantidad abonada depende de la liquidación financiera que vais a presentar ahí vais a declarar todos los gastos que habéis hecho entre todos los socios y se va a comprobar la elegibilidad de estos gastos por eso es importante seguir los anexos que van al convenio y que especifican las normas financieras para justificación y para los documentos de soporte que nos van a exigir puede que no nos lo pidan en la fase de informe final pero si hay que guardarlos hasta 5 años después de terminar el proyecto porque muchas veces luego nos caen auditorías y nos van a pedir todo la modificación de presupuesto según normativa del programa eso hay que consultarlo en vuestro convenio y luego elegibilidad de los costes también depende de cada programa las normativas que establece lo tenéis que leer muy bien y no saltaros ningún puntito en el informe final que es en realidad solicitud de pago del saldo normalmente se hace 60 días tras la finalización del proyecto y es el coordinador que se encarga pero pide colaboración de los socios por supuesto todos los documentos justificativos que os piden presentar obligatoriamente se tienen que adjuntar y si no guardar en vuestro archivo de proyecto luego la calidad del informe final depende mucho de la coherencia de execución entre el proyecto ya ejecutado y la solicitud que está aprobada porque tienen que tenéis que justificar que para lo que os han dado el dinero en vuestra solicitud todo lo que habéis escrito que sí que está hecho y ejecutado también nos van a mirar la calidad de actividades los productos los resultados ya sabéis que hay plataforma específica para subir todos los resultados incluso eso es obligatorio de hacerlo antes de presentar el informe final luego se ven los resultados de aprendizaje el impacto que habéis conseguido a nivel organización participantes a nivel local regional nacional el valor añadido europeo de este proyecto de su ejecución y también si se han aplicado medidas efectivas de calidad y evaluación de los resultados que siempre en cualquier proyecto tenemos que tener ya en la fase de solicitud un borrador de plan de evaluación plan de difusión plan de comunicación y también gestión de los riesgos aunque no nos da plazo para ponerlo en detalle por lo menos lo tenemos que mencionar que ya está desarrollado que una vez iniciado el proyecto vamos a empezar a aplicarlo pero no es que lo vamos a hacer si nos lo aprueban porque eso significa que esta parte no está pensada en la fase de solicitud y es un punto débil de nuestro proyecto o propuesta luego van a mirar calidad y alcance de las actividades de difusión que la difusión es una parte muy importante del informe final luego los plazos de envío que no tenéis que tardar en esto y pedir con tiempo toda la información técnica financiera de todos los socios porque muchas veces ellos tardan o no nos responden y estamos limitados en tiempo así que unos dos meses o por lo menos el último mes de fin del proyecto ya tenéis que empezar a pedir a los socios para tener tiempo con suficiente y preparar el informe final y quedamos siempre con copias escaneadas de toda la documentación de soporte incluso ya casi no se piden listados de asistencia se piden fotos posts en todas las redes sociales en tiempo real de hacer cualquier evento o reunión es lo que se mira y tenéis que mantener vivas las redes sociales es muy importante página web del proyecto se tiene que ver todo lo que está hecho y eso es así a la rápida porque no tenemos tiempo muchas gracias pues en principio vamos a intentar terminar a inmedia y ya os he dicho que ahora contestaremos algunas preguntas entre Asia yo mismo y Miguel Ángel si está por ahí también y el equipo de hay muchas preguntas que nos hemos hecho sobre la información vamos a intentar colocar en la página desmape toda la información sobre todo el equipo que estamos aquí representados si podemos probar toda la información en la página web pues la iremos poniendo y en la medida que vais haciendo preguntas las iremos ahí subiendo yo creo que voy a hacer una pregunta algunas tienen que ver con donde está Miguel Ángel y el equipo de la Comunidad de Madrid concretamente bueno nos preguntaba alguien si los asesoramientos de propuestas Miguel Ángel para realizar en Madrid o también para entidades nacionales de todo el Estado Español Miguel Ángel no nos escuchamos perdón si tienen la sede en Madrid si si no no claro vale el proyecto tiene que tener algún tipo de vinculación o sea tiene que estar radicado en Madrid quiero decir no podemos presentar no podemos apoyar la presentación de un proyecto yo que sé por decir de cualquier ONG de estas que hay muy grandes que no tenga ninguna relación con Madrid pero lo va a hacer para desarrollarlo en yo que sé me da igual en Cantabria no puede ser vale también yo creo que es aplicable para los cursos lógicamente serán para acá o para las que están en Madrid vale así yo creo que alguien preguntaba en concreto por las fechas de presentación de proyectos de asociaciones a pequeña escala que yo creo que ya se ha respondido perdonad un segundo como se está yendo gente porque os tenéis que ir os facilito un enlace de evaluación a través del chat vale y les sigo dando la palabra vale bueno pues como os dice Laura mandar vuestra evaluación para ver si mejoraremos para las siguientes jornadas también en ese sentido así eran 20 de mayo y 3 de noviembre verdad las fechas que tenemos para pequeña escala y para proyectos de operación grande solo 20 de mayo solo 20 de mayo 12 de medio día así que mandadlo 18 19 mejor por experiencia veremos también que las 12 y 5 no es ya está el problema y la excusa de que pesa mucho los documentos ya lo digo por experiencia que no vale porque esa experiencia ya al final de cuentas que hemos aprendido por la experiencia hay que preparar la subida de documentos la reducción de peso de los documentos que subís cuidado con ello que nos ha dado un disgusto en alguna ocasión vale más preguntas bueno preguntaban por ejemplo por el fondo social europeo plus y que si bueno pues que cuáles eran las líneas de actuación financiera no se sabe el fondo el fondo social europeo plus es una invención nueva en la que mezclan el fondo estructural fondo social europeo con lo que eran o alguno de los antiguos programas de tipo social de gestión directa se sabe que una parte se va a gestionar como programa de gestión directa igual que otra parte se seguirá gestionando como fondo estructural pero todavía no hay información acerca de las convocatorias y demás con lo cual bueno pues eso se irá sabiendo progresivamente y cuando lo vayamos sabiendo lo iremos colgando la información en la página web preguntáis que en el programa live se podría ser susceptible de diferenciación por ejemplo de la formación para jóvenes vulnerables en el reacosicionamiento de aparatos eléctricos móviles ordenadores en relación con la economía circular y reducción de la brecha digital tendríamos que ver la convocatoria del live en concreto cuando nos dan las propuestas pero es verdad que ese tema no sería único susceptible de programa live como os comentaba antes en Erasmus programas de este tipo de proyectos por ejemplo educación de educación de jóvenes de más de 18 años esta oportunidad de educación de adultos puede ser susceptible de este proyecto también como opción también posible y nos preguntáis para el programa de salud ¿podría presentarse un proyecto de atención médica a personas excluidas de la sanidad pública? ¿hay una línea dirigida en concreto a prevenir enfermedades con lo cual podría ser una línea de objeto? ¿faltaría que hayamos una convocatoria en concreto porque no la tenemos todavía localizada y posiblemente pudiera ser en ese sentido? ¿a quién ha preguntado? Preguntaban Jorge por ejemplo también que habíamos dicho que iba a haber convocatorias de ministerios y de comunidad y de la comunidad pero que ahora sin embargo decíamos que iba a haber convocatorias directamente en la Unión Europea eso es justo lo que estábamos explicando vamos a ver los programas de gestión directa en general se llaman de gestión directa pues son de gestión directa de la Unión Europea entonces para participar en ellos hay que inscribirse directamente en la plataforma que indique la Comisión Europea justo lo que os decía es que luego puede haber otros muchos fondos europeos sobre todo de los que muchas veces se escucha más hablar en los medios de comunicación tipo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o fondos estructurales que a vosotros os llegarán indirectamente es decir ese dinero llegará a las administraciones públicas españolas que sacarán convocatorias normales pues tanto ministerios como la comunidad autónoma como en algún caso incluso algún municipio y por tanto no participaréis directamente con la Unión Europea sino que participaréis en una convocatoria de las que estéis acostumbrados de una administración pública son dos vías distintas nosotros este servicio se centra especialmente en aquellas que requieren inscribirse en la Comisión Europea y que por tanto que requieren una preparación específica un lenguaje específico por eso estamos hablando también de la posibilidad de que se necesite inglés de todos estos programas temáticos que estamos diciendo son directamente con la Comisión Europea lo que pasa es que hemos querido empezar aclarando que el mecanismo de recuperación y Next Generation y todas estas cosas de las que se hablan y por las que muchos de vosotros preguntáis pues son diferentes y que mayoritariamente no se van a gestionar de forma directa sino que van a venir a través de las administraciones un poco para centraros en qué es lo que nos vamos a centrar en qué es lo que nosotros vamos a apoyar y por dónde os pueden venir las convocatorias lo digo porque muchas veces parece que es confuso esto de que va llegando mucha información de los miles de millones que van a llegar a España y que todo el mundo quiere que le lleguen como por asignación directa y esto es que no va a ser así Asia nos preguntan María Ropeno me gustaría saber si los proyectos que requieren dos socios dos organizaciones pueden ser de los dos del mismo país o deberían ser de países diferentes tienen que ser mínimo dos de pequeña escala de dos países diferentes del programa y yo os aconsejo no limitaros únicamente a dos incluir por lo menos tres porque bueno no ir al límite el mínimo y luego igual para los partenariados de cooperación los más grandes ahí se requieren mínimo tres pero que sean de tres países diferentes es lo mismo y luego si tenéis entidades del mismo país en algún partenariado tenéis que justificar muy bien porque son dos entidades y qué aporta cada una para estar en el partenariado porque no tiene mucho sentido que dos ONGs de la Comunidad de Madrid vayan como socios además estando con perfil similar o haciendo actividades similares en un partenariado internacional tenéis que justificarlo muy bien bien voy a terminar con dos preguntas más ¿vale? Víctor de Ligia nos comenta ¿enquejaría en algún programa la formación para el empleo no formal para jóvenes? yo creo que en este caso hay varias propuestas varios proyectos que podríamos intentarlo uno concretamente es el de pedagógrafos plus juventud en proyectos de cooperación ¿vale? con otros socios pues una opción pero si esos jóvenes tienen más de 18 años también podría ser opcional si estamos trabajando con jóvenes entre 25 años puede estar en el programa de educación de adultos o en el programa de educación de jóvenes ¿vale? ambos proyectos y tendríamos que ver también la unión de vocabularía como ha explicado antes Asia del proyecto final de temas de derechos para encontrar con gente vulnerable porque puede haber ahí una opción ¿empleo de jóvenes tiene que ir más en formación profesional? por ejemplo ¿podría encajar? depende por si queréis exactamente lo que es objetivo grupo objetivo de vuestro proyecto o puede encajar en juventud tenéis que estudiar las dos opciones yo recuerdo que cuando tengáis una consulta concreta de saber si una entidad podría ser susceptible entrar a algún proyecto nos escribís al email de SNAP y digamos que tendréis una sesión solo para vosotros por Zoom o por online con lo cual digamos que deberías asesoraros integradamente a cada entidad para adecuaros en la primera sesión no habría una primera sesión de adecuaros si el proyecto es uno luego ya cuando accedáis y lanzáis pues otra sesión diferente de compañeros para presentar proyectos ¿vale? Ahora vamos a placer o para adelante He visto aquí una pregunta que si una administración pública puede ser socio y es para decir que incluso es recomendable porque una administración pública a nivel local o regional os da como un respaldo además en la implementación de las actividades también en la fase de difusión porque tienen mucha más capacidad de convocatoria os puede apoyar y luego es muy importante para la sostenibilidad de los resultados una vez terminada la financiación europea una administración es recomendable si en este caso por si va es una ONG una asociación sin ánimo de lucro en un proyecto si podéis tener una administración como socio del mismo país justificando bien de lo que se va a encargar la administración que es básicamente difusión y sostenibilidad ¿Quedaba alguna pregunta más de las que afectaba a la comunidad? A ver preguntaban por ejemplo que cuando abrirá la comunidad convocatorias con relación al fondo de recuperación y resiliencia vuelvo a decirlo si es que no se sabe si es que el plan lo va a presentar no se sabe si hoy o mañana ha pasado al gobierno a la comisión europea presentar la comisión tiene dos meses para aprobarlo no se sabe pero tampoco se sabe de qué manera va a llegar o en qué medida y cuántas cantidades van a llegar dentro de esas líneas que os he dicho a la comunidad de Madrid por tanto pues no lo sé lo que os puedo decir es que este año empezarán a llegar las primeras convocatorias pero es que para vosotros todo lo que venga del plan de recuperación y resiliencia a través de la comunidad os va a dar igual a vosotros en realidad os va a dar igual que venga del plan de recuperación perdón del mecanismo de recuperación del fondo social europeo de react y you quiero decir lo que veréis es que salen convocatorias de la comunidad de Madrid donde tenéis que seguir atentos es como lo hacéis siempre a todas las subvenciones que van sacando las administraciones públicas ¿qué ocurre? que si llega mucho dinero europeo que las administraciones vayan a gestionar y parte de él lo destinan al tercer sector pues veréis que aumentan las convocatorias pero digamos que a efectos vuestros no va a variar respecto a otras convocatorias pero no se puede saber ahora mismo cuándo se abrirán porque no se sabe cuándo va a llegar esperemos que desde luego este año sus prioridades bueno pues las prioridades la comunidad presentó un plan de recuperación allá por enero me parece recordar con las mismas prioridades que el del estado y que las de la unión porque no pueden ser otras porque el mecanismo de recuperación en su reglamento ya incorpora las prioridades que os he dicho antes pero volvemos a lo mismo nuestro plan no deja de ser una especie de estrategia para intentar tener un catálogo de proyectos que poder adaptar a los distintos recursos europeos pero no podemos hacer algo distinto ni tampoco eso va a suponer que de ahí se puedan extraer qué convocatorias van a salir porque eso va a depender de la capacidad que nos deje la administración general del estado básicamente me refiero al mecanismo de recuperación y resiliencia preguntabais también que donde se pueden encontrar las guías y todo el tema de las solicitudes y demás bueno pues lo que os he dicho en nuestra página web poco a poco iremos incorporando toda la información en comunidad.madrid.mundo de ahí también tenéis un link a otra página web que tenemos guía.fc donde también hay un montón de información sobre programas europeos también tenéis acceso ahí al servicio de alerta y si cualquier información que necesitéis no la encontráis nos escribís por email y os decimos dónde está pero vamos todo básicamente está vinculado desde comunidad.madrid perdón si comunidad.madrid.mundo y bueno y por último pues preguntaban también lo mismo que si los nuevos fondos del plan de recuperación se van a transferir a través de convocatorias que pues no se transfieren no es como tal sino que vosotros veréis convocatorias y las convocatorias pondrán que efectivamente hay una cofinanciación del mecanismo de recuperación pero afectos vuestros y afectos de presentaros lo más normal es que no afecte serán convocatorias del ministerio X o de la comunidad ¿vale? Si quieres decir que cierres ya que es la obra y si va a estar de la gente pues la respuesta que hace falta la responderemos en la web con un documento de respuestas y ya pues te dejo para cerrar la jornada Nada pues simplemente muchas gracias a todos por haber participado a todos los asistentes la verdad es que nos ha sorprendido gratamente la asistencia que ha habido que ha sido pues muy importante muchas gracias a toda la gente que está ahí detrás que estamos detrás de este servicio y espero que esta jornada de lanzamiento sea de verdad una jornada de lanzamiento de vuestras propuestas de las distintas entidades que es lo que pretendemos todos o sea que bueno pues nos veremos pronto espero en la próxima jornada o en el próximo curso venga pues nada muchas gracias a todos gracias hasta luego hasta luego gracias gracias